Esto que más o menos dice así, la voz de Marcos Pérez Encontrarme a alguien como tú, esa sencillez que te caracteriza No siento una tarea, nada fácil porque tú eres única No convences a mi corazón que te ame por tu miedo Porque estás cada parte de mi mente en mi cuerpo No sabes que mi vida tenga más sentido No sabes que ahora lo que está contigo Tú eres como el agua en el pecho en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar Cada vez que me besa hay un par de clar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Insatisfacto no habéis de ser, no sé cuestión de piel Y hacer sentirme orgulloso simplemente sin con todos ver Caminando en la mano Y es mi razón crecer Y tú Y tú Y tú Me dijiste hola con una sonrisa por ser toda linda como el mismo cielo Como ser nerviosa cuando por otra vez son de coqueto te dores La primera vez que te miras como fue tan tierno, nunca lo olvidé Amé de ti, de todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y no te olvides, crees que existe el amor a la primera fiesta A ver, yo sí, hágame de ti Cuéntame tus venazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres su álame de ti Ojalá y me digas que es así, es posible solo para mí Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonreír se ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Es que la verdad, es que me tienes al enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo un momento me haces suspirar Es lo mejor que el pasado amor Dios te lo juro Sobre tu corazón me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar Es que con tu amor, toda la vida me quiero quedar ¡Joder! ¡Joder!